Iniciamos el cálculo de límites cuando x tiende a más infinito y vamos con el primer caso que es el caso en el que calculemos el límite cuando x tiende a más infinito de un polinomio este es el caso más sencillo y en primer lugar dentro de este caso su caso todavía más sencillo que es que cuando calculamos el límite cuando x tiende a más infinito de una constante una función constante, sabemos que es un polinomio de grado cero, bueno entonces simplemente nos preguntamos ¿a qué se aproxima a cuando la x se aproxima a más infinito? o sea cuando la x se hace muy 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 grande a siempre vale a, luego le tiene igual a que se aproxime x, siempre es a, luego a se aproxima a a porque siempre vale ello el segundo caso que se plantea, ya sabes cuando tienes una constante el límite es la propia constante el segundo caso es cuando ya tenemos un polinomio de grado mayor que cero, o sea no tenemos un polinomio constante límite cuando x tiende a más infinito de un polinomio vamos a poner a n x elevado a n más a n menos 1 x elevado a n menos 1 más a sub 1 x más a sub 0, donde a sub n es distinto a 0, o sea que estamos suponiendo que tenemos un polinomio de grado n con n mayor que cero, o sea que no es un polinomio constante bueno pues aquí lo que manda siempre es el monomio de grado n porque cuando x se hace muy grande lo demás es despreciable en comparación con el término en n, o sea de grado n y este límite vale más infinito si a sub n es positivo y menos infinito si a sub n es negativo, o sea que solo depende, solo tenemos que fijarnos del término de grado n y mirar el coeficiente si es positivo tiende a más infinito, si es negativo tiende a menos infinito y entonces vamos a ver algunos ejemplos sobre esto en primer lugar si calculamos el límite cuando x tiende a más infinito de menos 5, menos 5 es una constante la función igual a menos 5 siempre vale menos 5, luego le tiene igual a que se aproxima a la x ella se aproxima a lo que es siempre a menos 5 si ahora calculamos el límite cuando x tiende a infinito a veces en lugar de poner más infinito se pone infinito sin signo esto no significa que pueda ser más o menos infinito cuando se indica así cuando x tiende a infinito se refiere a que x es más infinito menos x al cubo, más 9, 9, 9, 9, 9, muchos nueves, x al cuadrado, más 2 tercios x, menos 5 bueno aquí como hemos visto solo interesa la x de mayor grado, este monomio el coeficiente es menos 1 aquí te tiene igual que esto sea muy grande o lo que sea solo nos fijamos en el término de grado 3 como el coeficiente es menos 1 esto tiende a menos infinito en tercer lugar límite cuando x tiende a más infinito de x al cuadrado multiplicado por 5 menos 3x más 2 de nuevo te fijas en el monomio de mayor grado el coeficiente es positivo luego esto es más infinito por lo tanto como ves en el caso de polinomios es muy sencillo si es un polinomio constante el límite vale esa constante y si no es un polinomio constante el que te dice cuánto vale el límite es el monomio de mayor grado lo que te dice a la gente le dice al igual que más es un polinomio de mayor grado por lo tanto que nos fijamos con el